cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿Cómo están? Ustedes, un gusto saludarles desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre lo decimos, por su compañía. No te pierdas la cobertura total de las elecciones en México cambia. Programa especial con Lina Rodríguez, domingo dos de junio, desde las ocho de la mañana. Amigos, bienvenidos a la sección de México cambia, en donde le daremos la información más reciente de la contienda electoral mexicana dos mil veinticuatro. Le comento de un nuevo escándalo que está rodeando a Xochitl Galvez, en específico a su hijo Juan Pablo Sánchez Galvez, ya que lo están señalando de haber gastado millones de pesos originarios de erario público en una fiesta de cumpleaños que se realizó en Punta Mita, en Nayarit. La información fue revelada por el medio en X Noticias y se dio a conocer cómo Juan Pablo presuntamente habría derrochado dinero de la campaña de su mamá para celebrar esta fiesta de lujo. Fue el pasado cuatro de mayo. Empezó a circular un audio donde uno de los amigos de Juan Pablo habla sobre esta famosa fiesta en Punta Mita. Ahí señala que las mini vacaciones durarían al menos cuatro días. Aparentemente el joven utilizó un avión privado para trasladar a sus amigos, siete mujeres y tres hombres. Además, rentaron una casa en Punta Mita por tres noches por un valor aproximado de un millón de pesos. Por su parte, la candidata a la presidencia no ha hecho hasta el momento ninguna declaración sobre esta nueva acusación en contra de su hijo. Todo este Galvez a Punta Mita, de sábado a martes. Y pues está muy bueno el plan, o sea, es literal. ¿Pero qué hago con Franquito? Grapa, todo. Oye, bueno, Aves, el plan que está armando el Galbanduque, güey, es irnos a Punta Mita, güey, mañana, cabrón. Este, siete viejas, ese güey, Emilio, yo y Derek. En avión privado. ¿De quién o qué, güey? Pues güey, se lo prestan a este güey, no sé quién, cabrón. Sí, güey. Luego, a una casa, güey, que va a rentar este... O sea, que le va a costar 240 baros, cabrón. O sea, no mames la... casa. Es de sábado a martes el plan. Es el mejor plan que hay en mi vida, güey. Cabrón, no sé, este güey tiene vieja, güey, es lana de... lana de... O sea, está asqueroso, güey. Yo por lo que contemplo, 100% sí. Y güey es por sí estar cerca de que... Yo por eso lo digo, también. Las viejas han de estar ahí, han de ser una... obvio, pero pues bueno. No de menos, eso. No, no, o sea, del nivel de las barrios, no, seguro que está bien, ¿no? Sí, digo, no sé, güey, ahí sí, o sea, debe de haber de todo, son siete, creo que unas son colombianas, güey, no sé qué. O sea. En Tamaulipas, autoridades estatales realizaron reuniones privadas con el gobierno federal y determinaron que a partir de hoy el ejército mexicano va a estar realizando patrullajes en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, esto con el objetivo de tener un proceso electoral seguro. El gobernador informó que se van a desplegar a cinco mil elementos repartidos en cuarenta y tres municipios del estado y van a estar siendo apoyados por helicópteros de vigilancia. En el municipio de Victoria se van a instalar, pues, el centro de mando regional de seguridad para el proceso electoral del estado. Así que las autoridades, bueno, también acordaron establecer mesas de seguridad y de paz para monitorear el proceso electoral, manteniendo reuniones permanentes en las regiones y distritos. La intención es que la ciudadanía vea la presencia del estado y pueda ejercer su derecho al voto con confianza y seguridad. Amigos, estamos a solo tres días de esta gran contienda electoral dos mil veinticuatro. Se considera que esta será la contienda más grande en la historia de México, ya que se van a decidir diecinueve mil cargos de elección popular, además de la elección presidencial entre el candidato Jorge Álvarez Maynes, Xochitl Gálvez y Claudia Chembaum. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en la lista nominal hay más de noventa y ocho millones de personas que podrán salir a votar. Esto sin contar el voto extranjero, que pues son más de ciento ochenta y siete mil personas. Además, es la primera vez en la historia de México en la que dos mujeres aparecen como candidatas presidenciales en una boleta electoral mexicana. Vamos a salir todos a cumplir con nuestros deberes, ciudadanos. Salgamos a votar este próximo domingo 2 de junio. En más noticias electorales, en Chilpancingo lamentablemente cerraron las campañas políticas con una tragedia. El aspirante a la alcaldía de Coyuca de Benítez, José Alfredito Cabrera Barrientos, fue asesinado de un balazo a quemarropa mientras caminaba saludando a sus simpatizantes. Este terrible hecho quedó captado en video y se observa como el sospechoso le dispara por la espalda. Las autoridades actuaron rápido y abatieron al agresor minutos más tarde, pero ya no había nada que hacer por el candidato. Actualmente, la fiscalía se encuentra investigando el suceso para tratar de entender los motivos del tirador y arrestar a cualquier otro cómplice que pudiera tener. Y continuando con el tema electoral, hoy cerraron sus campañas las candidatas a gobernar el país. Claudia Chambam, en el Zócalo de México, dijo, hoy 29 de mayo cerramos nuestra campaña por la presidencia de México. Hay ánimo, alegría que se propaga, hay esperanza que se respira por todo nuestro territorio y que nos dice que este 2 de junio, una vez más, vamos a hacer historia. Desde aquí, dijo, lo decimos con fuerza y emoción, el Zócalo, nos vamos a la victoria. Prometió seguir reforzando el legado de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la candidata del PRI, PAN y PRD, dio fin a su campaña en un evento en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León, con la sonora dinamita, los Mier y los de Alaniz. Dijo, vamos a traer vida en donde hoy pase a la muerte, gritó la candidata del PRI, PAN, PRD, recordando seguramente lo heredado por García Luna. De igual manera, señaló que buscará defender la democracia, así como liberar al gobierno del autoritarismo. Vamos a un corte comercial, es muy rápido, le invitamos a ver a nuestros patrocinadores. Regresamos enseguida. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses, llama a nuestras oficinas 631-9100. Villeda y asociados. Roger Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds, diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le voy a decir un secreto. Si usted tiene con qué anotar, anote los teléfonos de nuestros patrocinadores porque siempre van a ser necesarios. Continuamos con la información. Feliz Día Internacional de la Papa. Este año es el primero en el que celebramos esta efeméride ya que fue proclamada el 30 de noviembre del año 2023. Hoy en día existen más de 5 mil variedades de papas o patatas que consumimos constantemente. Las variaciones en tamaño, color y forma de los tubérculos también son asombrosas. Y en otras noticias de México, el próximo sábado primero de junio empieza oficialmente la temporada de huracanes que se va a extender hasta el 30 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado una intensa actividad de huracanes, ciclones y tormentas tropicales para este periodo. Se espera que en el Océano Pacífico se registren 24 fenómenos, en el Océano Atlántico 23. Además, se han identificado 13 tormentas tropicales que podrían desarrollarse en las próximas semanas y podrían convertirse en huracanes. Se prevé que al menos seis de estos huracanes alcancen categoría 3 o 4, lo que implica un alto potencial de devastación en caso de tocar tierra. Las autoridades recomiendan estar atentos a los reportes climáticos y localizar siempre los posibles albergues en caso de emergencia. Seguimos con la información. En Matamoros, Tamaulipas, los residentes de la colonia Roberto García decidieron bloquear la entrada y la salida de la Comisión Federal de Electricidad porque supuestamente han vivido constantes fallas en el suministro eléctrico. No han tenido, dijeron, respuesta de las autoridades. Así es que decidieron hacer eso. A pesar de reportar las fallas en el servicio, la CFE no había dado una solución que les fuera satisfactoria, lo que llevó a los habitantes a tomar esta medida de presión. Ellos exigieron que les reparen o que les reemplacen un transformador de forma inmediata para poder tener de nuevo el servicio de energía. Vamos a entrar en la sección de alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, el menor de cinco años de edad, de nombre Jack Galante Rivas, que fue visto por última vez el día 24 de noviembre de 2023. Ya fue localizado. Cualquier información para encontrar a otros comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda 52 Televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias, Verónica. Tiempo de ir a un corte comercial. Rapidito, regresamos enseguida. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que se quejen con nada de quiropráctico. Uy, 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 no, hombre. Este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. Se equivocaron. Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. ¿Qué le parece si en estos momentos nos vamos a ver qué nos depara el destino en el clima? Porque de repente hace frío, hace calor, llueve, no sabemos. Entonces, vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Adelante. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas, estará principalmente soleado con algunas nubes, con una temperatura mínima de 25 grados, con una máxima de 41 grados. En Nuevo León, los valores en el termómetro irán de 23 grados como mínimo de temperatura, a los 37 grados como máxima. Estará soleado con algunas nubes toda esta semana. Es momento de ir a escuchar a nuestro compañero en los deportes, nuestro amigo Víctor Ortiz. Vamos a ver qué nos tiene del Valle de Texas, de Nuevo León, de Tamaulipas, de quién sabe dónde más. Te escuchamos. Adelante, Víctor. Claro que sí, Lina, muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? La Liga Nacional de Baloncesto Profesional dio a conocer su nuevo calendario para el torneo varonil y el equipo campeón, Fuerza Régida, iniciará su defensa el próximo 12 de julio cuando reciba a los soles de Mexicali. Aunque la temporada va a iniciar el 11 de julio con cuatro partidos, la primera serie para el campeón defensor será de 12 al 13 del mes señalado en el gimnasio Nuevo León unido. Y en más noticia, la tremenda ciclista tamulipeca Axi Paola Reyes Rodríguez registró una destacada actuación en su primera intervención en el plano internacional dentro del ciclismo. Esto luego de su participación en el campeonato panamericano élite femenil con la selección mexicana en la modalidad de contrarreloj y ruta con competencia que obtuvo como sede en Sa Paulo, Brasil. Esta tremenda ciclista compartió pista con ciclistas de primer nivel en la región en la que terminó en contra del reloj entre las veinte mejores en ruta y en el lugar treinta y siete de sesenta y dos participantes. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal cincuenta y dos Televisión. Informa Víctor Ortiz y ¿saben qué? Que ruede el balón. Excelente, muchísimas gracias Víctor. ¿Qué te parece? Bueno, a ti y a todos los demás si nos vamos directo a la sección de salud. El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. Mire, le voy a platicar que la salud de nuestra boca está muy relacionada con la salud general del cuerpo, aunque históricamente son campos de la ciencia que aparentemente no coinciden mucho. Sin embargo, hay muchísimos doctores que han estado intentando que pues dar a conocer que la atención bucal se integre a la general para abordar temas de manera más eficaz. Por ejemplo, tres problemas dentales muy comunes como la caries, pérdida de los dientes y la enfermedad periodontal están relacionados a los problemas cardíacos. La enfermedad periodontal es una infección, es una inflamación de las encías y es la principal pues culpable que afecta a casi la mitad de los adultos mayores de 30 años y cercanos a los 70 años. Bueno, más o menos. Otra de las cuestiones que tenemos de cuidarnos es la periodontitis. Está asociada con infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, diabetes y otras enfermedades sistémicas. Malos hábitos como el consumo de tabaco y alcohol y dietas ricas en azúcar también aumentan el riesgo de caries y de enfermedades. orales. Todo esto se vincula con afecciones graves como el cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. Hay que revisar constantemente su dentadura y acudir al dentista. Por cierto, vamos a ver qué nos tienen en el mundo de los espectáculos. Pues mire, le cuento que Karol G será honrada con el premio de la mujer del año en la próxima ceremonia de latinas en la música. Según la organización Billboard, ella ha dejado una huella imborrable en la industria gracias a su talento e impacto del empoderamiento femenino. Esta celebración se va a transmitir el próximo día 9 de junio. Esté muy pendiente. Amigos de nuestra sección Fotos Hermosas, les recordamos que para que su fotografía salga con nosotros, solo necesita tomarla y colocarla en Facebook. Tenemos la página Reynosa Fotos Hermosas o Macal en Fotos Hermosas. Le estamos compartiendo ahora esta captura realizada por nuestro amigo Fabián Casal. Mire usted, esta linda imagen. Estamos viendo como un atardecer. Está a punto de desaparecer. Quedó muy linda. Muchas gracias por subirla al grupo y un saludo grande a Fabián Casal. Llegado al final de nuestro noticiero, le agradecemos a usted su atención como siempre, como todos los días. Muchísimas gracias, sobre todo muchas gracias por recomendarnos, ya sabemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy Lina Rodríguez. Pásela muy bien. Nos vemos a la próxima. Chau. Chau. Chau.